¿Qué es el modelo de Cuba? Un poco esa respuesta. Ese es Rafael, ¿no? También. Que se quiere quedar en el poder con Fidel Castro. Bueno, desde aquí nuestro respeto a Fidel Castro, porque es que entonces nos quieren comparar como con el diablo, como si Fidel Castro fuera el diablo. Fidel Castro desde que tenía 18 años comenzó a luchar contra la dictadura de Fulgencio Batista y las dictaduras y el imperialismo. Fidel Castro se embarcó en una expedición que desde Cuba salió para República Dominicana para derrocar a aquella tiranía de Trujillo. Fidel Castro lanzó la operación del cuartel Moncada contra una dictadura. Fidel Castro estuvo preso, Fidel Castro volvió con el granma, Fidel Castro desembarcó. No sé cuántas veces trataron de matarlo y estuvieron a punto, lo invadieron. Y ahí está, 50 años después, levantando las banderas de la dignidad del pueblo de Cuba y de los pueblos de América Latina y del Caribe. Ahora, más allá de tus preguntas sobre el modelo, nosotros no tenemos modelo, o mejor dicho, me explico, no pretendemos copiar ningún modelo. Es vieja la frase de Simón Rodríguez, fue Simón Rodríguez, ese gran pensador socialista venezolano, maestro de Bolívar, entre otras muchas cosas, filósofo, primer ministro de educación de Bolivia, el sabio Simón Rodríguez. Él decía en alguno de sus escritos, no debemos seguir copiando modelos. Los países de América Meridional, en ese tiempo no existía la América Latina, eso lo inventaron allá en Francia, tú sabes. América Latina, esa fue una marca que inventaron en Francia, y además para justificar el expansionismo, como Mariátegui creemos. Hablando del socialismo, decía Mariátegui, nuestro socialismo debe ser indioamericano, no debe ser calco ni copia, sino creación heroica. Y en cuanto al tema de la... ¿cómo fue que dijiste cuando me comparabas con Fidel y su gloriosa vida? No, aquí no hay ningún plan para perpetuarnos, y yo menos en el poder. En primer lugar, pudiéramos debatir acerca del poder. ¿Cuál poder? Aquí en Venezuela tenemos un plan, y yo me pongo al frente de ese plan, para perpetuar en el poder a alguien que no es un hombre, sino un pueblo. Que el pueblo venezolano se perpetúe en el poder, es parte de nuestro proyecto. Que más nunca vuelva la grosera y apátrida burguesía nacional, pitiyanqui, ¿cómo es que tú lo llamas allá los melenudos? Pelucones, aquí los escuálidos, pitiyanqui, más nunca vuelvan a eternizarse en el poder. ¿Cómo estuvieron? ¿Eh? Ese sí es el plan nuestro. Ahora, entiendo que tú me preguntas eso, me imagino que por la propuesta, la propuesta no, el referéndum, ¿no? Que se va a realizar aquí, el 15 de febrero, y en el cual estamos seguros que aun cuando la batalla es dura, y la pelea es peleando, vamos a ganar. Ahora, yo le preguntaría, tú eres de la agencia FranPres, ¿no? Pero tú eres francesa, no, venezolana. Bueno, allá en París, anda, pregúntale en Francia al amigo primer ministro, este, Nicolás Sarkozy, si él está ahí perpetuándose en el poder, o al rey de España, que nadie lo eligió, y ese sí es verdad que es el poder perpetuo, o al príncipe de Asturias. Democracia, democracia, verdadera democracia. Ese es el plan que nosotros tenemos. Gracias por tu pregunta. En todo caso, respondiendo a tu pregunta, si para nosotros el modelo cubano es un modelo. Primero, el socialismo del siglo XXI se caracteriza por no tener modelos. Creemos que cada país debe responder a su realidad. Tiene principios comunes, ¿verdad? Por ejemplo, la supremacía y el trabajo humano sobre el capital. Por ejemplo, esa hambre de justicia en todas las dimensiones. Justicia social, justicia intergeneracional, justicia de género, justicia étnica, justicia para con la naturaleza, la constitución ecuatoriana, es la primera constitución en la historia de la humanidad que otorga derechos a la madre naturaleza. En todo caso, no creemos en modelos, pero sí molesta un poquito ver cómo se trata de estigmatizar a Cuba, ¿no? El referente. Malo para los demás países. Y se olvidan de dónde viene el proceso cubano. Una lucha de 82 medio locos en la Sierra Maestra contra un régimen sanguinario, títere de los Estados Unidos, que había convertido a Cuba en un cabaret de Norteamérica. Que no hay democracia en Cuba, no hay democracia formal occidental, como le encanta establecer a muchos y creen que con eso hay verdadera democracia. Algunos confunden elecciones con democracia. Y en Cuba hay elecciones. Y se han ganado elecciones permanentemente. Pero es un sistema de partido único y hay que rasgarse las vestiduras. Y ahí sí molesta un poco la hipocresía y la doble moral a nivel internacional, ¿verdad? Es que en Estados Unidos no hay un partido único. ¿En qué se diferencian los demócratas y los republicanos? En que los unos están más a favor del aborto que los demás. ¿Dónde está la diferencia? Nos engañamos, nos quedamos en la superficie. Yo creo que en Cuba se han vivido procesos tremendamente democráticos, donde realmente el bien común, el poder popular, ha manejado ese país. Por supuesto que ese proceso tiene graves problemas y defectos, como muchos procesos. Y yo creo que el pueblo cubano, más que nadie, sabrá dar, y sus líderes, heroicos líderes, sabrá dar las respuestas del caso. Pero también constituye una gran hipocresía, deshonestidad intelectual, por ejemplo, juzgar el proceso cubano, haciendo abstracción de que lleva casi 50 años de bloqueo criminal comercial de parte de los Estados Unidos. El mayor mercado del mundo a 70 millas de Cuba. Los populistas latinoamericanos de perpetuarse en el poder. De eso nos acusaron con la nueva constitución. Esa fue una de las armas de campaña de la oposición. Los intentos de Correa de perpetuarse en el poder porque aprobamos la reelección seguida. Una sola reelección por una sola vez. Lo mismo que tiene Estados Unidos. Pero allá es democracia. En nuestro país es populismo y ganas de perpetuarse en el poder. Hoy, supongo que tu pregunta es sobre todo por el proceso democrático que está viviendo Venezuela. Se le está preguntando al pueblo venezolano si quiere que haya reelección indefinida. Y se trata de reelección. Es decir, hay que ganar elecciones. Ese es el pequeño detalle. El pueblo tiene que aprobar o reprobar el desempeño de su gobierno, de su gobernante. Y para muchos eso significa escándalo. Y yo pregunto nuevamente la hipocresía, la doble moral internacional. Y las reelecciones indefinidas en los países europeos. Y las reelecciones indefinidas que tenía Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial con Franklin Delano Roosevelt. Y las monarquías que existen en Europa. ¿Cómo se armoniza eso con la democracia? Gente que ya nació con un título y ya tiene el poder vitalicio por pertenecer a una familia, por tener un apellido. Entonces, por favor, déjenos en paz. Que cada país sepa encontrar su propia ruta. Los pueblos de América Latina estamos haciendo camino al andar. Y eso es lo que molesta mucho. Porque ese camino al andar significa una ruptura con el pasado. De democracia formales, democracia plastilina, de entreguismo, de indignidad, de saqueo. Déjenos en paz. Socialismo del siglo XXI no tiene modelos, tiene principios. Y nuestros pueblos sabrán encontrar la mejor respuesta porque ya han tomado en sus propias manos su futuro. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.